Música Hola, somos Plugin, yo soy Rodrigo Y yo soy Ignacio Música Nos conocimos hace unos años atrás Yo estaba trabajando en una producción Y necesitaba un cantante Y me presentaron a Ignacio O sea, me hablaron de él Yo lo fui a ver Y bueno, después nos comunicamos Nos juntamos Y empezamos a trabajar en esa producción Y gracias a eso, digamos Que nos conocimos Empezamos a hablar de música Empezamos a hablar de los gustos De hacer música juntos Hasta que empezamos a trabajar en eso Y bueno, y ahí salió Salió el grupo Tiene que ver con que Todo lo que hacemos está muy enchufado Es muy... Usamos muchas cosas electrónicas Eso por una parte Y por otra parte también Cuando trabajamos dentro de los programas De... No sé, de edición musical Y todo eso Hay como subprogramas Que se llaman Plugin también Entonces Como ese doble significado Yo creo que hemos... Más que evolucionar por etapas Hemos ido afiatando Nuestra comunicación musical Hemos ido afiatando El show en vivo El show en vivo Humildemente creo que Cada vez está un poco mejor Y también hemos sido... Nos hemos vuelto un poco menos puristas Con las cosas Al principio era todo muy electrónico Muy sintetizador No dejábamos entrar otras cosas Y ahora de poco hemos ido dejando Entrar instrumentos más tradicionales Sí, hemos pasado por varias etapas Como un proceso de crecimiento Por así decirlo Y claro Hemos tenido guitarristas también En algún momento Tocamos con guitarristas Hemos cambiado varias veces el set Y bueno Y todo eso como acomodándose cada vez Mejor a nosotros A qué queremos realmente A cómo nos sentimos Más que nada Cómo nos sentimos mejor Quieres ir lejos de acá No puedes ni quieres cambiar Lo cierto es que no tienes plan No tienes idea Se te viene encima el mundo Gritando, agotándote No sabes cómo hacer Gritando Cansado de él Su preocupación infantil Su relativismo moral No sabes cómo decir que no Decir que no Pueden encontrar canciones Que no a nivel temático Hablan un poco de la liberación personal Un poco de no seguir al rebaño Y al mismo tiempo Hablan de cosas que hablan Otras canciones Como no sé El amor El desamor El desengaño Pero desde un punto de vista Pero desde un punto de vista Más personal Más interno No tan dual Un poquitito más personal Y de descubrirse a sí mismo Y de ser fiel a sí mismo Porque estamos viviendo una época En que estamos viviendo Claro, procesos de cambio Pero son cambios que A ver Para nosotros eran cambios Pero a lo mejor para los demás No pueden ser tanto cambio Para nosotros, por ejemplo El meter una guitarra acústica O el meter un violino O el meter esto Significa un cambio importante A lo mejor para los demás No es tanto cambio Pero para nosotros Sí era importante eso Estar experimentando Con instrumentos acústicos Por ejemplo Mezclados con los sintetizadores Eso ya era un cambio Veníamos además también De lo que te contaba un poco antes De ir probando con un guitarrista Sin el guitarrista Con esto, sin esto Entonces era como un proceso De cambio El proceso de composición Empieza Ignacio Empiezo yo Ese sí es muy personal Es muy personal Y de hecho no lo hacemos juntos Lo hacemos por separado Bueno, el que empieza Le manda la idea Al otro Y el otro trabaja Y se la devuelve Y así Nos llevamos en este ping pong En este ir y venir Hasta que la canción Ya está armada Pero lo hacemos por así Por correo electrónico Nos vemos Nos juntamos igual A ensayar Las canciones que ya existen Nos juntamos a conversar Nos juntamos a hacer planes Para la banda Pero No, claro A componer No nos juntamos Hasta que la canción Ya está como medio terminada Sí, o sea Hay un momento Que claro Que la canción ya está medio terminada Bueno, podríamos acortar esta parte En vez de que sea Tantos compases ¿Por qué no lo dejamos en dos compases? ¿O por qué no sacamos este instrumento de aquí? Y ahí empezamos a maquillar un poquitito Y esos son los arregles que hacemos juntos Pero eso es muy al final Es muy al final Sí ¿Y por qué no funciona esta forma de trabajar? Porque en el fondo es un poco como Se convierte en un juego un poco Como Ya, Rodrigo me mandó esto por ejemplo ¿Cómo, qué puedo hacer yo Que Rodrigo no se espere Que a Rodrigo lo sorprenda? Y como En el fondo ¿Con qué lo puedo dejar sorprendido? ¿Con qué lo puedo impresionar? Y se lo mando de vuelta Y después Rodrigo me manda algo a mí Y claro Nos preocupamos de hacer algo Que no es necesariamente lo que el otro haría Pero en el fondo un poco para sorprender Para sorprender y Claro Para que somos los dos O sea Uno de los objetivos de nosotros Es que la música de los dos juntos Sea algo que Cada uno por separado no podría hacer Bueno, somos los dos Yo toco los teclados Manejo, no sé Todas las secuencias Ignacio canta Y tiene su laptop Con las visuales Con el manejo de las cámaras Porque tenemos dos Una cámara cada uno también Y claro Nuestro tercer integrante Es la pantalla Es el visual Es un show medio multimedia En ese sentido Claro Y es muy importante Porque Como somos dos Tenemos toda la atención En nosotros Y nos gusta un poco Sacarnos toda la atención encima Digamos Para que vean las visuales Y para que se entretengan más También Es un poco Eso que tienes que llevar en vivo Que tiene que sorprender Que tiene que Que tiene que tener Algo un poquitito distinto Para que la gente se cautive Y te escuche Tenemos en Madrid El día 12 De diciembre La sala ya está Junto con la banda Ratio Ellos van a estar lanzando un disco Nosotros vamos a estar Lanzando el nuestro Para España Así que es perfecto En Barcelona Todavía no tenemos nada Pero estamos cerrando algo Para febrero Marzo Si Estuvimos aquí En julio En el verano Invitados por unos amigos Que tienen una banda También Son españoles Y tuvieron una banda Que empezó En los ochentas Fueron muy conocidos En Chile Bueno Y ellos querían tocar Aquí en Madrid Y nos invitaron También a nosotros Y gracias a eso Digamos que Nos surge la idea De 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 Venir para acá Y trabajar acá Y hacer promo Un rato Y ver como Como andamos aquí Claro Nunca estuve en los planes Originalmente Porque Claro España Es un salto grande Igual Entonces No estaban En nuestros planes Y vinimos a hacer Puntualmente ese show Y fue como Aquí la cosa funciona La respuesta fue muy buena Tocamos en Madrid Después tocamos en Barcelona Y en general La respuesta fue Fue positiva Bueno La página web de nosotros Es ThePluginMusic.com Que es T-H-E-P-L-U-G-I-N Music.com Y ahí están todas nuestras redes Como sincronizadas ahí Pero tenemos Usamos el Twitter Arroba ThePluginMusic Y si buscas plugin en Facebook Somos uno de los primeros resultados Que aparecen Se nota ahí Porque es como La portada del disco Y todo